Música Bueno, estamos acá en el Times Square Paró de llover por suerte, pude espalimar un frío bárbaro Ojalá se escuche bien porque hay mucho ruido, pleno Nueva York Terrible el spawneo que hay Tremendo las cosas que salen, los bichos que hay Hay 20 millones de pokeparadas, ahí estoy dejando algunas imágenes Es realmente impresionante, no se para nunca Y bueno, yo ya había venido pero no a jugar a poke Y bueno, tengo a mi familia que me está haciendo la gamba Cada tanto puedo atrapar algo Y después seguimos recorriendo todo el paisaje, ¿no? Recorriendo el lugar principalmente Pero es impresionante la cantidad de spawneo que hay La cantidad de pokeparadas, todas con cebo Así que muchos bichos de agua Porque estuvo lloviendo hasta recién, el clima era lluvioso Así que bueno, seguiremos haciendo informes desde acá Hice una incursión de magnetón Así que veremos que más se puede seguir sacando En limpio acá Nos vemos luego Un beso ¡Gracias! 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 Las incursiones que hice fueron donde no necesité gente porque me parece que muchos flys acá no hay. Así que... y es muy difícil conseguir gente para poder farmear o hacer incursiones juntos. Es difícil. Bueno, los dejo. Seguimos en algún próximo video o en alguna otra toma que haga del lugar. La torre de Donal, ahí vive Donal, Nikkei. Alta Bestia, Trump Tower. Seguimos en la quinta avenida con un poquito de sol. Las grandes marcas. Bulgari en la esquina. El Club Luis Vuitton. Ahí donde las chicas del Grupo de La Luz se compran todas las carteras. Un saludo. El Club Luis Vuitton. Un saludo. El Club Luis Vuitton. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. No te me vayas. No! No te me vayas.